¡Ups! ¡Ay! Y acabo de encontrar la mejor chamarra del mundo que no se moja, people. ¿Cómo la ven? ¿A quién no le ha pasado que te embarren en una fiesta de soda, de vino, de café, de cerveza, de lo que sea? Pues miren, guáchense. Vamos a hacer dos pruebas. Le vamos a echar vino para ver si es cierto que la mejor chamarra del mundo no se moja. Y le vamos a echar un cubetazo de agua a la bestia pues para ver si es cierto que en alguna situación extrema también hace el paro. Vamos a iniciar cuela de mezclilla. Esta me costó 120 dólares. Puede que absorba, pero es fresca. No le voy a echar vino porque esta sí la uso. Entonces, vamos a echarle sodita. Vamos a dejarle tres segundos de líquido a ver si repele el agua. Uno, dos, tres. Y miren, ahí está. Sacudimos. ¡Ahí está la manchona, pues! Ahora, esta me costó como 50 y algo, 51 dólares. Pues esta te protege así como cuando está el cambio de clima de que está el sol muy fuerte pero el viento muy frío. Pues mira, esta es la perfecta para ti. A esta también le voy a echar soda. Vamos a dejarle también tres segundos de chorrito constante. Uno, dos, tres. Sacudimos. ¡Ah, la bestia! Esto se quedó más tiempo. Y miren, sí se quedó poquita agua ahí, pero vamos a pasarle este trapo como para quitarle el exceso. Y miren, como que no se moja tanto, como que sí se moja, pero no mucho. Entonces, esta pasó la prueba. Pensé que no iba a pasar la prueba a esta madre. Ahora vamos con esta otra chamarra. Y esta costó entre 45 dólares más o menos. Le vamos a echar vino porque no creo que se note la neta. Esta chamarra es rompevientos y a su vez es fresca y pues esperemos que no se moje, ¿no? ¡Ah, estoy bien nerviosa la bestia! Si se mancha y no repele, ¡ah, ya volí! Uno, dos, tres, cuatro. Sacudimos, limpiamos. Y miren, como si nada. No tiene nada. ¡Ah, la bestia! Pensé que nomás íbamos a tener un finalista, pero tenemos dos. Vamos a la siguiente prueba. Ok, ahora sí viene la prueba definitiva. Irma me va a ayudar a echarme agua. Vamos a ver si puedo repeler el agua. Fíjense que ahorita que estoy sintiéndola en el solecito. La neta sí te sofoca esta onda porque no tiene respiración por ningún lado. Bueno, ya es lista, hazte para allá y aviéntame el agua. Todo sea por la ciencia. Espero que no se chingue el micrófono. Y nada más échamela aquí, ¿eh? Vamos, Irma, tú puedes. ¡Una, dos, tres! Ok, sacudida perrona. Y miren, ya se mojó totalmente. Y obviamente de lo negro, pues, se ve súper mojado, ¿no? Y de adentro, pues, sí estoy seco. Sí estoy seco. Sí estoy seco. Si le dejo más tiempo, se va a traspasar la humedad y sí me va a mojar la camisa. Así que, vamos por la siguiente. Bien, ya tenemos otra chamarra. Y aquí bajo el sol, la neta no se siente sofocado porque, pues, miren, está abiertita, te entra airecito. Eso es lo que le lleva desventaja a la otra. Spoiler. A ver, se supone que esta era la chamarra que es repelente al agua. Esperemos que supere esta onda. Y si supere esta onda, ya se chingó a todas las demás. Así que, bueno, pues, hagámoslo. De aquí para acá, ¿eh? De aquí hasta arriba no porque se me va a meter el micrófono. ¿Va? Es más, así de ladito. Sí, así, así. Échale, échale. Una, dos, tres. A ver. Sacudancia, sacudancia. A ver, espérate, 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 espérate. ¿Dónde está la servilleta? Guáchate, guáchate. Así de fácil. Una sacudida nomás, mira. Es más, si quieres, le puedes hacer así para pasarle esto. Y mira. Nada. Ah, esta chamarra, mira. Está yo un perrón a la bestia.